¡Suscríbete al canal! 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 me encanta, se me da como un efecto de supervivencia, y luego pongo como que me lo voy a sacar a la nieta ay, me ha dado la limpio pierna, que me lo explico ay, gracias, me demuestra su perigo, no, no, si eres mi amigo, es que era amor así a ver, vamos, a ver, vamos, 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 au, o sea, no entiendo como puede haber golpes en la cabeza, si yo me golpeé la cabeza y me lloró un montón bueno, ya el do run round, do run round, pero es cierto, me llamo sombra y esto es muy... y eso es muy... no me lactique es como tribes de definitely no, 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 todo es germapoteca Tome, como... Tome, como... Tome, como... Tome, tome... Tome, como... Tome, tome, tome... Tome, tome, tome... Tome, tome Tome, tome, tome Pero... Si tiene... No puedo romper esas cosas que llegan a su cerebro Y yo no... Tome, tome... estoy practicando mucho mucho para poder al menos 4 ok esto está llegando mucho mirate es parte de tracción masculina no, mis armas, me hizo mierda no, ya estoy perdido tuviste que perder para ti ah mira con los sucesos oh mira mira tienes un arma más grande y que estoy sacando la chicha si no tienes un arma más grande de todo me voy a dejar a matar me ha tirado que me ha tomado una mierda no soy nada para él porque quizás yo te quería te quería me tiraste una bestia pero él es la basura una más una más da un 5 ah, ya se queda pero está bien salta, salta bien, bien, bien uh, 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 uh toma, 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 toma no, 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 no porque esto se quiere flota ah le puse un hechizo de bomba en estas armas porque no debería no le está afectando me quedo un rato de las israelitas de miércoles para liberar al pueblo no sé para liberar a todos y nos va a ocupar voy a ser el primero que hagan no siento como sigue digo si le está literalmente haciendo mierda vamos, vamos me siento mal diciendo el juro muy mal malas palabras no no, no, no me queda poca le puse un poco combo 4 combo 5 au no, no, no párate, párate con la espalda donde no, no, no adios, adios mierda adios jodete jodete si te gané por fin mierda perfecta castigo, ves te castigé si castigado gané gané bien, aquí termina el gameplay rápido muchas gracias por haber creo que me ha mejorado mi salud al haber vencido capitán espero que me se haya dejado muchísimo Dios, lo venció Dios, lo venció Dios ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Mey! Dios, qué bonito se ve no, no, no quiero que cierre la puerta Chris, sálvame Chris, sálvame Angelita de las malvadas no oh, estás haciendo un reo ¿no? vamos, vamos todos no, no yo espérenme la chabro cerra sombra tú sueles en las películas de, así siempre, siempre siempre sale el bueno oh, May estoy vivo no no qué feo oh, no no soy tan feo no soy tan feo como en la intro oh, Dios mío los voy a shippear para toda la historia hermoso se fueron juntos y tuvieron mil hijos fin bonita historia ¿no? what the fuck? no oh wow me encanta este juego realmente ha sido el juego que más me ha gustado de Android ha sido magnífico me ha encantado por muchas razones porque tenía una forma muy bonita de contar la historia y como mola además la forma de jugar siempre me ha gustado jugar como un ninja siempre he querido ser un ninja de pequeñito y jugar así ah, qué bonito mira Vladimir Chapovalenko Vladimir Chapovalenko te quiero describir a todos los que están ahí en los créditos oh, mira hay tres Alexis bueno, dos Alexis y un Alexandre ah, bueno mira soy el único que se concentra más en los créditos y Sergay Sergay es nombre de eso gracias a nuestros familias gracias a ustedes y aquí termina Shadow Fight gracias hermoso juego oh esta esfera contiene esencia de nuestro propio mundo que los esvieres de Itán probablemente robaron no debe quedar sin vigilancia va a ser solo mía yay salida salida y 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